Antes de una pausa, vamos con el análisis de la información económica, financiera y de los negocios que nos presenta todos los días Juan Moussi. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, buenas noches. Hoy fue un día tranquilo relativamente, no hubo mucha información. Lo que sí te puedo decir es que prevalecen en el mercado los grandes temas como los que más están influyendo en las monedas, en las bolsas, en el comportamiento de las tasas. ¿Cuáles son esos temas? Pues lo poco que sabemos se ha filtrado en el caso de México en torno a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que aunque no hay un pesimismo o una nota negativa, pues se antoja que las negociaciones han estado difíciles. No sabemos mucho, no se ha filtrado mucho, pero bueno, el tipo de cambio te deja ver que hay algo de nerviosismo en torno al TLC. Tan es así que el tipo de cambio pues hoy otra vez estuvo entre los 18.22, 18.25, cerró en la parte alta en los 18.25. El petróleo, que también es un factor que influye en el tipo de cambio, bajó ligeramente a 49.90 el West Texas. Esto por un dato de inventarios un poquito mayores a lo esperado, que quiere decir que hay mayor petróleo guardado del esperado, por ende mayor oferta. El tema de las tasas de interés pues se mantuvo relativamente estable. Las bolsas en Estados Unidos, y ahí yo estoy un poco preocupado, siguen mostrando un comportamiento demasiado optimista, comprando el hecho de que va a pasar la reforma fiscal de Trump y vuelven a tener una jornada positiva. No así la bolsa mexicana, que tiene una baja, una baja ligera de .50%. Y bueno, la verdad es que creo que este tema del TLC, este tema de la Reserva Federal, sí subiendo tasas en diciembre, y este tema de la reforma fiscal van a ser los mayores, digamos que lo más influyente en el mercado por los siguientes días. Esta semana es bien importante, el viernes otra vez, porque tenemos dato del empleo en Estados Unidos, y si sale un dato fuerte del empleo, no se espera un dato fuerte, se espera un dato más o menos entre 130 y 140 mil nuevos empleos, podría ratificar todavía más que la FED sube tasas en diciembre. Es lo más importante por hoy. Gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.